en Santiago Centro. Cambiamos de tema, nos vamos ahora hasta Melipilla, porque la Corporación de Asistencia Judicial, ubicada en la calle Valdés, centro de esa comuna periférica de nuestra capital, sufrió un ataque, una bomba. Esto todo ocurrió cerca de las once y media de la noche, cuando un grupo indeterminado de desconocidos habría ingresado, habría puesto un artefacto explosivo en el fróntice de este lugar de calle Valdés y es ahí, a los pocos instantes, todo esto detonó. Inmediatamente Carabineros tuvo que cerrar varias cuadras del centro de Melipilla, varios lugares y inmediatamente encontraron que algunas propiedades, incluso vecinas a la Corporación de Asistencia Judicial, se encontraba en esta oficina pública de abogados. Inmediatamente el grupo de operaciones policiales especiales de Carabineros es quien estuvo realizando diferentes presentes en el lugar con el fin de poder encontrar algún panfleto, por ejemplo, que así fue. De hecho, hay un grupo antisistémico, con el cual les habría adjudicado este caso. No hay detenidos, nos vamos a revisar más informaciones. Nos vamos hasta la comuna de Estación.